Sin duda Laura Zapata nos ha demostrado que no se puede quedar callada y es que en esta ocasión se lanza contra José Joel por maltratar a su padre José José. Y es que la muerte del príncipe de la canción destapó una serie de rivalidades dentro de la familia del cantante que acabó con dos familias peleando por su custodia. Una de las batallas más difíciles fue la de José Joel y Marisol contra Sarita Sosa y su madre Sara Salazar. Y es que ahora Laura Zapata arremete contra el hijo varón del príncipe de la canción por maltratarlo en vida. Uno de los episodios más crudos de la vida de José José se vivió cuando la hija menor del cantante se lo llevó a vivir a una ciudad. Sin embargo antes de ese penoso episodio se había hablado mucho de la mala relación que el cantante tenía con su hijo José Joel a quien en ese entonces se le acusó de maltrato. Ahora fue la actriz Laura Zapata quien decidió revivir un episodio de la vida de José José. Ella se refirió a la época en la que compartió créditos con el intérprete dentro de la obra Amor y Querer y criticó la forma en que José Joel manejó las cosas. Esa obra terminó cancelada por falta de público y todos los involucrados criticaron al cantante. Además por su parte Laura Zapata reveló que varias televisoras la buscaron para comentar sobre la muerte de José José. Sin embargo la actriz decidió no participar pues en ese momento se dio cuenta de varias cosas que no le gustaría revelar porque la pondrían en el ojo del huracán. Sin embargo los reporteros de Telemundo cuestionaron a Laura Zapata sobre si José Joel maltrataba a José José. Ante esta pregunta la actriz no dudó en afirmar que sí fue lo que ella le tocó vivir. En esa ocasión sin embargo no se animó a dar más detalles de lo que sucedió en aquel entonces. Finalmente la actriz señaló que sí le parece muy lamentable la forma en que se manejó todo el tema de la muerte de José José. Sobre todo lo que pasó en torno a la división de los restos del príncipe de la canción. Cuéntanos qué opinas de lo que dice Laura Zapata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!